Hola a todos, bienvenido a Cocinando con Colby. Yo soy Colby y hoy estoy aquí con mi compañera Karina. Hola a todos, soy Karina, estoy muy emocionada de estar aquí otra vez con Colby. Vamos a estar cocinando hoy una receta muy rica, perfecta para otoño. Vamos a hacer un arroz con leche. Espero que les guste la receta y bienvenido a Cocinando con Nosotros. Ok, vamos a empezar con tres tazas de agua, la vamos a agregar a la olla, dos pedazos de canela y una pizca de sal. Está bien. La vamos a dejar en medio fuego hasta que empiece a hervir. Vamos a empezar nuestra receta con la taza de arroz, la vamos a lavar muy bien para quitarle todo el amido. Ya que empiece a hervir nuestra olla con la canela y el agua, vamos a cubrirla porque no queremos que nada de la agua se evapore. Ok, esto lo vamos a dejar así por unos minutos. Esto ya se está cocinando por unos minutos, le vamos a agregar el arroz y vamos a bajar la temperatura para medio-bajo. Ahora que se está cocinando el arroz, en otra olla a fuego bajo vamos a agregarle todas las leches. Vamos a empezar con tres tazas de leche regular, una lata de leche condensida y una lata de leche evaporada. Esto lo vamos a dejar que se cocine en baja temperatura hasta que esté listo el arroz. Ya que han pasado los 15 minutos, está ya listo el arroz cocinado, entonces vamos a agregar la leche, queremos agregar la leche cuando esté caliente porque no queremos cambiar la temperatura del arroz. Esto lo vamos a mezclar un poco y seguir cocinando en medio-bajo. Opcional es agregar vainilla. A mí me encanta la vainilla. Si tienes vainilla mexicana, mejor. Yo le voy a agregar un poquito. Ahorita que se está cocinando, lo mezclamos todo junto y lo dejamos seguir cocinando por como 30 minutos. Es importante de que en esos 30 minutos que estén cocinando, que movamos el arroz unas veces para que no se tegue abajo. Entonces aquí vamos a seguir moviéndolo, lo quitamos y venimos para atrás a moverlo. Después de los 30 minutos, se debe de ver algo así. Pueden ver que ya está todo grueso. Vamos a agregar opcional pasas. A mí me encantan las pasas, me gusta agregar como media taza. Lo batimos. Es opcional de mover los pedazos de canela. A mí me gusta dejarlos incorporados. Aquí lo vamos a dejar cocinando con el fuego apagado por 30 minutos antes de comer. Aquí está el arroz con leche 30 minutos después de que lo dejamos apagado. Esta es la textura que deberías de tener. Aquí tenemos las pasas, la canela y está listo para comer. Y aquí tenemos el producto final, arroz con leche. Va a estar muy rico. Espero que les guste. Opcional es agregarle un poco de canela molida. Es opcional, pero de veras ayuda el sabor. Perfecto. Ok, Colby. Prueba de dinos. Como le gusta. Delicioso. Una receta perfecta para otoño. Adiós todos. Hasta luego. Adiós todos. Adiós todos.